El ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Antonio Álvarez, abanderó a nuestras delegaciones que representarán al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Veracruz 2014 y en los Suramericanos de Sordos, en Brasil. Podemos decir que nuestros atletas de alto rendimiento le han dado el cuerpo, alma y corazón para dejar bien en alto el nombre de Venezuela en el mundo. Y podemos decir que el trabajo que se viene realizando es cumpliendo el legado del comandante Chávez, es cumpliendo las instrucciones precisas y directas de nuestro presidente deportista y obrero, Nicolás Maduro. 544 atletas allá en México son un equipo de un país. Aquí vamos a un objetivo y a una misión, que es ganar. Dicho evento se inició con un espectáculo cultural de atletas pertenecientes a la Selección Nacional en las especialidades de karate, gimnasia y fútbol, quienes luego dieron paso a la entrega del tricolor por parte de la medallista de oro de las Olimpiadas en Nanjing 2014, María Simancas. Y la recibo, la bandera, para en un momento entregársela a otra mujer. La juventud deportista seguirá siendo la patria nueva, la patria buena, la patria joven.